Hay una frase que me gusta mucho, no es mía, es de Federico Loria, un costarricense, que una vez lo escuché decir, enamorate del problema y no de la solución. Y yo quiero hablar un poquito de eso ahora. Y lo voy a hacer a través de uno de los libros que me marcó a mí. ¿Bien? Hay un libro que me marcó a mí, digamos, que fue de los primeros que yo compré. Esto lo debo haber comprado yo en el año 92, Getting Number You Can't Trust, que me llamó mucho la atención porque hablaba de la nueva contabilidad. Esto es editado de Harvard, no es que sea un libro, sino un compilado de artículos que está muy bueno. Esto es del año, yo lo compré en el año 90, 1992, y específicamente me llamaba la atención un caso que era un artículo que decía dónde estaría el, digamos, cuándo hay efectivo en el cash flow. ¿Bien? Yo le presentamos una forma de analizar el cash flow, que está acá. Esa forma de analizar el cash flow, la primera vez que la utilicé fue, me acuerdo, en el año 92, porque nosotros teníamos un gran problema. Imagínense, entre el 92 y el 94, por ahí va a haber sido entre el 92 y el 95, es que lo empiezo a usar. Porque yo estaba en un emprendimiento que era un desarrollo inmobiliario muy grande en el norte de Argentina, donde yo era el gerente financiero, el más joven de todos, donde se necesitaba solamente dinero todo el tiempo y empezamos a tener las crisis. De acuerdo, entonces el manejo del cash flow era imprescindible. Entonces yo había comprado esto. Ese primer cash flow yo lo nomaba de manera muy rudimentaria en 4Pro. 4Pro era una de las primeras planillas de cálculo. Pero me basaba en la estructura de ese artículo que me había llamado tanto la atención de Harvard. Renuncio ahí, me voy a vivir a Londres, me acuerdo, desde el año 96 tomo un año sabático. La foto que ven ahí, estoy en el escritorio. Si bien era un año sabático, fue un año de exploración, de nuevos conceptos. Y me acuerdo que aprendo ahí un poco a pensar la profesión de manera distinta. Yo soy con todo el público, si bien estoy especializado en finanzas corporativas. Pero empiezo a pensarla ya desde una visión del controller financiero. Y me acuerdo, esa foto que ven ahí, estoy programando en una computadora. Estamos hablando del año 96, era pionero en tener una notebook. Me acuerdo, esa es una compacta contura. Y me acuerdo que era fantástica para ese momento. Y donde estoy programando un modelo automático en Excel, donde vos cargabas todas las cosas y empezabas a ver este modelo de cash flow. ¿Qué tenía de especial ese modelo de cash flow? Para mí, a diferencia de lo que había aprendido en la facultad. Lo especial que tenía era que te enseñaba a segmentar. Entonces vos empezabas a ver, como el objetivo era decir, ¿dónde tenías el flujo de efectivo? No trabajaba con el concepto del free cash flow al último. Sino que lo manejabas por prioridades. Entonces tenías distintos free cash flow, de acuerdo a la ocurrencia de situaciones que te pueden suceder. Porque vos tenés distintos escenarios. Entonces si vos, la ocurrencia de escenario, te vas recién a la última fila, capaz que dejás algún proveedor imprescindible de pagar. Entonces el concepto base de ese artículo es, ¿cómo vas a segmentar esa parte? Y para mí era fundamental. Porque nosotros en Argentina siempre hemos tenido muchos líos. Entonces fíjense cómo el problema es exactamente el mismo, ¿bien? Que yo tenía en el año 92, donde lo trabajaba con 4 Pro. Yo en el año 96 ya lo perfeccioné a ese modelo, empecé a trabajar con Excel, que eran las primeras versiones de Excel que yo conocía, que me acuerdo que me volaron a cabeza. En la notebook tenía Windows, el Windows 95, me acuerdo que recién salía. Y con las versiones primeras de Excel del paquete de Office, empecé a armar un modelito donde empezaba a desarrollar ese concepto, de trabajar con flujos alternativos, con varios free cash flow, de acuerdo a el orden de prioridades que estoy teniendo. Hoy hablamos de free cash flow, pero para mí el free cash flow no es solamente el último ring law, sino que tenés que ir viendo estratégicamente cómo vas a ir viendo las distintas líneas de disponibilidad que vos estás teniendo. ¿Qué? En base a ese libro del año 92, que la primera edición creo del año 1980, 1984, así que es un artículo bastante viejo, pero un problema totalmente vigente. Hoy me encuentro haciendo mi cash flow con ese modelo. Ya no uso 4 Pro, no uso Lotus, no uso Excel, uso Power BI. Y en el Power BI lo estoy integrando con Interbanking para poder sacar la posición financiera instantánea. Interbanking vendría a ser el online banking de las empresas que se usan acá en Argentina. Estoy usando Paywell, que es el administrador de tarjetas de crédito para saber la disponibilidad de fondos que tenemos en los entes recaudadores para poder usar. Estoy usando el ERP de la empresa y estoy usando los presupuestos que están cargados quizás en un Excel. Para priorizar los proveedores, como me pide el libro, yo hoy estoy usando el ERP, donde yo clasifico los imprescindibles e institutibles como categoría A, categoría B los imprescindibles, pero que los puedo sustituir, y los C, el resto, que sería lo que denomino yo la generación de efectivo instantáneo. El mismo problema, pero si yo me hubiera especializado en la solución primera 4 Pro, sería un maestro de 4 Pro y hoy estaría en una vitrina, pero en un SEO. Si lo hubiera hecho con Lotus, exactamente igual. Con Excel, voy camino a eso, porque Excel ya no es una herramienta hoy, es una herramienta fantástica, pero hoy que con cualquier herramienta de VA que tengas a mano, lo da vuelta totalmente al concepto. Y hoy, si me especializo en Power BI, en DAX, Power Query y todo demás, no sé si en 5 años voy a hacer de vuelta una imagen de la vitrina de un museo. Si yo aprendo a definir el concepto de mi problema y cómo lo voy a solucionar, soy inmortal. ¿Bien? Porque el problema siempre va a existir y la herramienta va a cambiar. Y vos vas a tener una gimnasia mental que te va a permitir adaptarte a 4 Pro, Lotus, Excel, Power BI, mañana Analytics de SAP, u otra herramienta que pueda existir. Entonces ahí está el foco. Y eso es lo que yo hago con mis capacitaciones. ¿Bien? Yo en mis capacitaciones o en las implementaciones que yo estoy haciendo, yo no me baso en una sola herramienta. Yo lo que trato de hacer es que vos pensés el problema y cómo lo vas a solucionar. Y le vamos a echar mano a todo lo que haya. Vamos a aprender a parametrizar el ERP, para pensar ese ERP en cómo va a ser, digamos, cómo va a ser mi segmentación de proveedores. Tengo que ver cómo puedo cargar un presupuesto en mi ERP, por más simple que sea, para poder jugar con ese presupuesto y una alternativa 1, una alternativa 1, una alternativa 3. Y voy a usar el Power BI para hacer un switch de la forma de poner los distintos orígenes de datos automáticos, que yo no los tengo que cargar a mano. ¿Bien? Para poder hacer lo que me dice el número. When is the cash? ¿Cómo era? Perdón. Es decir, ¿dónde está el cash? ¿Dónde está el efectivo en mi cash flow? ¿Bien? Para poder segmentar por línea. Y no pensar solamente en el free cash flow, que es un número que en la gestión diaria no me va a servir del todo. Me va a servir tenerlo fraccionado de acuerdo a las posibilidades de ocurrencia que esté teniendo. ¿Bien? Bueno. Enamorate del problema. Aprende a pensar el problema. ¿Bien? Y solo te van a salir las soluciones. No estudies solamente la solución. ¿Por qué razón? Te vas a especializar en una solución que mañana capaz que sea distinta porque no es que te ha cambiado el problema, sino que va a haber soluciones muchas más nuevas. Entonces el concepto es totalmente distinto. De paso, si podemos ir a este libro, no tiene desperdicio. Creo que lo sigue teniendo Harvard. ¿Bien? Eso siempre en la editorial en Harvard Business Review lo van a conseguir. Les puedo asegurar que es fantástico. ¿Bien? Muchas gracias.